El mundo de la música vuelve a sufrir un penoso accidente. En esta ocasión, ocurrió tras un concierto de la agrupación Los Tigres del Norte. Los altercados y las peleas son algo que lamentablemente van aumentando, durante los conciertos que ofrecen los artistas del medio garpero. Esta vez, la tragedia llegó justo al finalizar un concierto del popular grupo Los Tigres del Norte. Momento en que concluía el show, en el que supuestamente, una ruina campal se desató a las afueras del inmueble. Según el portal AM, un joven identificado como Julio César de 24 años, fue alcanzado por un disparo de arma de fuego. Según testigos, Julio se encontraba en el estacionamiento del Palenque siendo parte de la pelea, cuando un individuo del bando contrario sacó un arma y le disparó en la espalda, hiriendo de gravedad al joven. Asimismo, las personas que presenciaron los terribles acontecimientos pidieron auxilio de la policía municipal que se encontraba en el lugar, pero al darse cuenta de la gravedad de la situación, decidieron llevar a la víctima al hospital, quien perdió la vida minutos después. Las autoridades comenzaron con la búsqueda del asesino sin tener éxito. Hasta el momento los Tigres del Norte no se han pronunciado con respecto a lo sucedido y siguen promocionando sus presentaciones. Se observó que en los comentarios de los usuarios en las redes sociales de ese día, no mencionan los hechos sucedidos. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!